para poder dar el mayor contenido posible en los días que nos quedaban. En el día de la fecha vamos a estar viendo la unidad 14, en la cual es vulcanismo, estructuras geológicas y terremotos. Debido a que traté de acotar lo máximo posible la clase de hoy, solo vamos a estar viendo lo que es terremotos y vulcanismo. Como principales eventos geológicos catastróficos. El resto de las unidades que van a faltar ver, la vamos a ver el año que viene, como talleres los cuales no son obligatorios. Ustedes, en lo que queda de este año, lo único que les quedaría sería rendir el examen parcial, el cual será la semana que viene y estará constituido por una parte práctica y una parte teórica. Si llegasen a desaprobar ese examen, va a haber una fecha más que va a ser un recuperatorio, que va a ser la última semana de diciembre que se trabaja en la UNCE, y esa será su última posibilidad de regularizar la materia. Si no, si aprueben la semana que viene, ya está, ya quedarían regulares. Y el año que viene, si ustedes quieren, obviamente pueden ir a esos talleres, yo los voy a dar, digamos, básicamente van a ser las unidades que faltaron dar este año. Yo les recomiendo que vayan, debido a que generalmente a partir de ahí los va a ayudar mucho para los que quieran rendir la materia en febrero. Bueno, cualquier cosa del examen, cuando terminen la clase me pueden consultar. Bien, por favor necesito que me digan si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se ve, se ve? Perfecto. No voy a, como siempre hago en las clases, no voy a iniciar la presentación, porque a veces hay algunos de sus compañeros que entran tarde, en lo que yo salgo de la presentación y vuelvo a ingresar, es como que se les deja de transmitir la presentación a ustedes. Así que voy a ir pasando las diapositivas sin iniciar la presentación. Bien, vamos a hablar en esta primera parte de la clase, acerca de los terremotos. Pero para hablar antes de los terremotos es necesario conocer cuál es su principal causante. Para ello, nosotros tenemos que conocer y tener bien en claro el concepto de una falla. En la cual, bueno, aquí como bien lo decimos, son deformaciones frágiles, los materiales se rompen y se produce un desplazamiento suficiente de los fragmentos rotos. Sin desplazamiento no es posible visualizar las fallas. Generalmente las identificamos porque se ponen en contacto materiales de distintas edades. Es decir, siempre va a haber un desplazamiento, como se observa en esta imagen. Aquí podemos ver los elementos geométricos de la falla. Siempre va a haber un plano, y a cada lado del plano va a haber un bloque que se levanta y otro que se hunde. Y lo que nosotros podemos notar en este caso es cómo se ponen en contacto diferentes litologías, las cuales en su momento eran discordantes. Eran discordantes. Bueno, haciendo un repaso así rápido de los tipos de falla que existen, podemos encontrar lo que es una falla normal, en donde el labio hundido se apoya sobre el plano de la falla, su origen es por fuerzas distensivas, de extensión, ¿sí? Dado que hay un aumento de superficie. Puede haber falla inversa, en donde el labio levantado se apoya sobre el plano de falla, y se originan por fuerzas compresivas. Hay una disminución de superficie. Este tipo de falla generalmente se lo encuentran en los bordes de placa convergentes. Un ejemplo típico de esto es la placa de Nazca, que converge por debajo de la placa sudamericana, como el ejemplo más cercano que tenemos. Luego tenemos la falla vertical, sin salto horizontal, estas son fallas muy raras. Las fallas en sisaya o en dirección, donde no hay un salto vertical, estas fallas en sisaya también se las conocen como fallas transformantes. Estos generalmente se encuentran en un tipo de borde de placa, los cuales son muy particulares. Un ejemplo, y de los más conocidos, es la falla de San Andrés, que seguramente la conocen muchos, también por las películas, en las cuales se desarrolla un sistema de fallas transformantes, donde hay un desplazamiento en el plano horizontal. Y luego tenemos la falla rotacional o en tijera, donde el movimiento se produce por una rotación alrededor de un eje. El salto varía en magnitud a lo largo del plano de falla. Aquí estaríamos representando lo que es, en la parte de arriba, una falla en tijera. Esta se forma por efecto del basculado de los bloques sobre el plano de falla. Es decir, un bloque presenta un movimiento de rotación con respecto al otro. Mientras que una parte del plano de falla aparenta una falla normal, en la otra aparece una falla inversa. Y luego abajo tenemos lo que mencionaba en un principio, la falla en cizalla o en dirección, donde no hay un salto vertical, pero sí hay un desplazamiento en el plano horizontal. Ya adentrándonos en los terremotos, bueno, como bien dijimos, las fallas son el principal causante de este tipo de fenómenos, los cuales son un tipo de deformación de la corteza terrestre que finaliza en ruptura, dando lugar a una gran variedad de estructuras geológicas. Cuando esta ruptura se origina de forma brusca, se produce un terremoto. En ocasiones, la línea de falla permite que en ciertos puntos aflore el magma de las capas inferiores y se forme un volcán. Es decir, aquí estamos viendo cómo se pueden interrelacionar diferentes tipos de fenómenos geológicos. Los terremotos son reajustes de la corteza terrestre causado por los movimientos vibratorios de las placas tectónicas del planeta y se propagan por él en todas direcciones en forma de onda. Aquí, la principal causa que tenemos de la presencia de terremotos en el planeta es la actividad tectónica. El contacto en las diferentes zonas del planeta de las diferentes placas tectónicas. Generalmente, los principales contactos que causan los terremotos más violentos son en los bordes de placa convergentes. Es decir, donde una capa, generalmente de corteza oceánica, subduce por debajo puede ser de otra corteza oceánica o de una corteza continental. De nuevo podemos mencionar, como los casos principales del mar cercano que tenemos, es lo que ocurre con la placa de Nazca, que subduce por debajo de la placa sudamericana. Un fenómeno que ocurre aquí es el denominado rebote elástico, el cual explica cómo se libera la energía durante los terremotos. En estos diagramas podemos observar los diferentes estadios de cómo tenemos. Partimos desde un punto A, donde hay un bloque de roca en reposo. A ese bloque en reposo se le empieza a aplicar fuerzas tectónicas que deforman la corteza. Fuerzas tectónicas que deforman la corteza. Hasta que llega un punto en el cual esto se deforma un poco y luego llega un punto en el cual se produce la ruptura. Se produce la ruptura de las rocas y la liberación brusca de toda esa energía acumulada. En el punto D se muestra el sistema en su nuevo equilibrio. Con el famoso salto de falla que se produjo luego de la ruptura. Según la profundidad donde se generan las ondas sísmicas, los terremotos pueden clasificarse en tres tipos. Se pueden clasificar en superficiales, en el caso este, los temblores que ocurren en la corteza terrestre hasta los 70 kilómetros de profundidad. Pueden ser intermedios, los que se originan entre los 70 y los 450 kilómetros de profundidad. O pueden ser profundos, los que se originan por debajo de los 450 kilómetros de profundidad. Cabe aclarar que los terremotos profundos no son tan frecuentes, ¿sí? ¿Por qué? Debido a que a esa profundidad las rocas, muchas de las rocas, ya empiezan a deformarse de forma dúctil. Es decir, pierden la propiedad de la fragilidad. Entonces, el fenómeno que vimos hace un rato, el rebote elástico, es mucho más difícil que se produzca, ¿sí? Cuando las rocas se empiezan a modificar, a comportar de forma dúctil. Bien. Dentro del fenómeno del terremoto, que como bien dijimos, repasando, ¿sí? Se forma por la generación de una falla, una falla asociada a un borde de placa, generalmente, ¿sí? El cual se produce a determinadas profundidades. Cuando se produce esa ruptura y esa liberación de energía, se transmiten diferentes ondas, que son las que nosotros vamos a medir, para luego sacar los diferentes rangos de magnitudes de las ondas. Tenemos por un lado las ondas de cuerpo u ondas internas, que son las primeras que se producen, que son las ondas P y las ondas S. Estas ondas viajan por el interior de la Tierra. Y luego tenemos lo que son las ondas superficiales, que lo hacen solamente por la superficie terrestre. Las ondas sísmicas son ondas que se propagan hacia el exterior desde el lugar en el interior de la Tierra donde se ha producido el terremoto, ¿sí? Esto cabe aclarar. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre nosotros vamos a percibir primero las ondas internas y posteriormente las ondas superficiales. Las ondas superficiales van a ser las ondas causantes de la mayor cantidad de daños. Mientras que las ondas de cuerpo o internas nos van a servir como advertencia de que se puede producir en el próximo tiempo inmediato un terremoto de diferentes grados de magnitud. Bien, hablemos en un principio de lo que son las ondas de cuerpo. Dentro de las ondas de cuerpo tenemos las ondas primarias o las ondas P. Estas son ondas de presión son las que tienen mayor velocidad respecto a las demás y a su vez pueden atravesar materiales sólidos o líquidos. Su movimiento produce la compresión y dilatación temporal de las rocas en la misma dirección de la propagación de la onda. ¿Sí? Acuérdense eso siempre. Las ondas P son ondas compresivas las cuales vibran en la misma dirección en la que se está dirigiendo la onda y pueden transmitirse tanto en sólidos como en líquidos. Mientras que las ondas S son ondas de corte o sisaya es decir tienen una oscilación transversal a la dirección en la cual se dirige la onda y solamente viajan por roca sólida. Estas producen una deformación temporal como bien dije perpendicular a la dirección en la que se desplaza la onda. Las ondas S no atraviesan el núcleo externo de la Tierra por ser líquido. ¿Bien? En este caso una de las utilidades que tenemos de los sismos es que nos permiten conocer el interior de la Tierra. Al nosotros tener el conocimiento que las ondas P pueden ser transmitidas por diferentes materiales tanto sólidos o líquidos mientras que las S solamente viajan por material sólido podemos nosotros interpretar cuando estudiamos el interior de la Tierra que hay partes dentro del planeta los cuales no son roca sólida sino se comportan o por lo menos presentan las mismas propiedades que material líquido. Hay nuevas teorías que son muy recientes las cuales mencionarían que el núcleo interno de la Tierra está constituido por tres partes antes se tenía el conocimiento de que había un núcleo interno sólido de hierro y níquel principalmente y un núcleo externo de comportamiento líquido bueno ahora se ha descubierto que puede haber una tercera zona entre el núcleo externo y el núcleo interno lo cual presentaría propiedades de un material tipo dúctil que sería algo intermedio entre un líquido y un sólido pero bueno eso es todo material muy nuevo y que que recién se están empezando a hacer las diferentes teorías acerca de acerca de eso luego tenemos lo que son las ondas superficiales estas ondas superficiales son las más lentas y se desplazan solamente en la superficie de la Tierra por sus características son las más destructivas y se dividen en ondas Halley estas resultan de una combinación particular entre los desplazamientos de las partículas debido a las ondas P y las S las partículas se mueven en forma elipsoidal en el plano vertical que pasa por la propagación ¿sí? algo que pueden asociar a este tipo de movimiento son las olas del mar las cuales también tienen este tipo de movimiento oscilatorio como este tipo de ondas y luego tenemos el otro tipo de ondas que son las ondas slope estas ondas son ondas de sisaya donde las partículas oscilan solo en la dirección perpendicular al plano de propagación el movimiento se produce solo en forma horizontal y podemos decir que las ondas slope son las ondas más destructivas de las cuatro que vimos recientemente como bien mencionaba en un principio un ejemplo típico de una zona donde se produce una gran cantidad de terremotos y sismos es la falla de San Andrés ubicada al oeste de Norteamérica la cual es una zona de una gran cantidad de sismos debido a los tipos de movimiento que se producen aquí que son un tipo de falla transformante en lo cual hay un desplazamiento horizontal sin producirse un desplazamiento vertical y es donde una de las zonas del planeta donde se han producido una gran cantidad de sismos y de la cual se ha podido rescatar una gran cantidad de información para el estudio de los terremotos bien en cuanto al origen de un terremoto sabemos que aunque las actividades tectónicas y volcánicas son las causas principales por las que se generan los terremotos hay muchos factores adversos que pueden originarlos entre ellos tenemos lo que es la acumulación de sedimentos por desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas el hundimiento de una caverna modificación del régimen de precipitación pluvial que altera cuencas y cauces de ríos así como estuarios variaciones bruscas en la presión atmosférica por ciclones entre otros esto si bien los menciono aquí son factores muy leves en relación a terremotos de gran magnitud pero para que lo tengan en cuenta bien luego tenemos lo que son las partes de un terremoto va a haber dos zonas principales ¿sí? en los cuales tenemos en este caso el plano de falla y vamos a tener un punto un punto en este plano en donde se origina la ruptura principal y que se va a denominar hipocentro o foco el cual como dice la definición es el punto en la profundidad de la tierra desde donde se libera la energía en un terremoto y como podemos apreciar en la imagen todas estas zonas esféricas vendrían a representar la dirección en la cual se propagan las ondas sísmicas las ondas sísmicas son ondas concéntricas las cuales se liberan en todas las direcciones por las cuales al mismo tiempo podemos decir que las ondas sísmicas pueden ser percibidas en cualquier punto del planeta mientras que tenemos la segunda palabra clave entre las partes del terremoto que es el epicentro el cual es el punto de la superficie de la tierra directamente ubicada sobre el hipocentro desde donde la intensidad del terremoto es mayor bien en cuanto a los tipos de sismos tenemos por un lado lo que son los terremotos tectónicos que son generalmente los más fuertes y son producidos por el movimiento de las placas tectónicas por sus choques uniones propician una acumulación de energía que acaba por ser liberada por un movimiento sísmico esta liberación de energía obviamente se produce como bien dice aquí la acumulación de energía que puede ser por años miles de años centenas de años por una gran cantidad de tiempo el cual al ser liberada genera todo ese tipo de perturbaciones las cuales muchas veces son de gran magnitud y que nosotros como nosotros los seres humanos los terminamos sufriendo y luego tenemos lo que son los terremotos volcánicos que generalmente se dan antes de que comience o se reactive la actividad de un volcán o bien después de las primeras erupciones volcánicas provocadas por la acumulación de energía próxima al magma o la lava los terremotos volcánicos son una gran herramienta para predecir el posible evento volcánico próximo generalmente los terremotos volcánicos se producen previo a la aparición de una nueva erupción volcánica por los cuales siempre hay que estar atento a ese tipo de indicadores sobre todo para salvaguardar a las poblaciones cercanas a un volcán bien los terremotos tienen dos formas de ser medidos tenemos por un lado lo que es la magnitud en la cual es una medida cuantitativa de energía liberada en forma de ondas sísmicas es un parámetro de origen de un sismo y se mide en una escala continua la principal escala de magnitud que se conoce es la escala de Frickster Frickster era un geofísico que estudió los diversos terremotos que se producían en la zona de la falla de San Andrés y a partir de ahí él fue estudiando sus diferentes magnitudes las fuerzas que generaban y realizó una escala a la cual es la escala hoy en día más conocida para clasificar un terremoto y luego tenemos una escala basada en la intensidad que es una medida cualitativa de los efectos en un lugar determinado debido a un sismo esta no se mide en una escala continua la escala de intensidad o escala de Mercalli como bien dice mide la cantidad de daño que provoca un terremoto en una población cercana aquí tenemos las dos diferentes escalas a su izquierda bueno tienen la escala de Mercalli la cual como bien decía mide la cantidad de daño que puede provocar un terremoto y en la derecha vemos su entre comillas equivalente en lo que vendría a ser la escala de Schickster Mercalli tiene una escala un poco más lineal en cuanto a las diferentes intensidades de los terremotos como bien vemos en la escala 1 en nivel 2 generalmente son terremotos muy leves en los cuales casi nadie lo siente mientras mientras que ya vamos entre las intensidades 3 4 y 5 ya son temblores los cuales ya se notan ya se empieza a ver oscilaciones en estructuras altas por ejemplo edificios en árboles en postes de alumbrado ya cuando vamos bajando en la escala entre las 6 las 7 aproximadamente además de ser un terremoto que todo el mundo lo percibe miren en la 7 dice todo el mundo corre fuera de los edificios y si es algo porque ya ya estamos en presencia de un terremoto bastante fuerte que puede ocasionar algunos daños en la infraestructura ya cuando vamos a la a la escala en el número 9 y 8 aquí ya empezamos a observar daños en las estructuras algunos derrumbes todos los edificios generalmente se dañan se producen desplazamientos de muchos cimientos grietas apreciables en el suelo y ya cuando vamos a las últimas escalas a la 10 a la 11 a la 12 ya son terremotos muy fuertes los cuales ya son muy dañinos muy destructivos hay muchas posibilidades de pérdidas de vida humanas no hay casi construcciones que queden en pie si vamos hacia los más fuertes como bien dice ahí destrucción total se ven ondulaciones sobre la superficie del suelo objetos se mueven y voltean entre otras cosas que podemos apreciar ahora bien cuando vamos a su escala de magnitud o escala de rickster ya vemos que hay una mayor separación en relación a la escala de mercallí ¿qué es lo que pasa? la escala de rickster es una escala logarítmica se dice que a medida que nosotros vamos aumentando de a un grado en la escala de rickster se estaría aumentando aproximadamente 32 veces el número de la escala anterior es decir un terremoto de intensidad en la escala de rickster de grado 4 como bien por ejemplo ven en las noticias sería 32 veces más fuerte que una escala 3 es decir que un terremoto en la escala de rickster de magnitud 5 sería casi mil veces más fuerte que uno de magnitud 3 y así sucesivamente a medida que vamos aumentando la escala es decir que un terremoto por ejemplo de magnitud 7 sería casi de nuevo mil veces más fuerte que uno de magnitud 5 bien la sismología es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de los terremotos y la propagación de las ondas mecánicas que se generan en el interior de la superficie de la terra los objetivos son el estudio de las causas que dan origen a los temblores y la prevención de daños la sismología incluye entre otros fenómenos el estudio de maremotos y vibraciones previas a erupciones volcanicas si bien puedo recalcar en este caso hasta el día de hoy no hay nadie que pueda predecir con exactitud cuando se va a producir un sismo son todas son todas predicciones pero muy especulativas y las cuales solamente lo podemos saber unos instantes antes de que se produzca un gran terremoto o como bien dice aquí abajo se produzca un maremoto o se produzca una erupción volcánica una de las formas de predecir es elaborar un mapa de riesgo localizar las fallas activas y observar modificaciones en el agua de los pozos de los pequeños temblores y deformaciones del suelo en cuanto a lo que es elaboración de mapas de riesgo ¿qué quiere decir? todavía recuerdo una vez viajé a San Juan fui al instituto geofísico que hay en esa provincia como bien sabrán la mayoría en San Juan es la provincia donde se producen los terremotos más fuertes del país debido a que se encuentra próximo a lo que es la cordillera de los Andes y próximo a lo que es el contacto de las placas sudamericanas y sudamericana y la placa de Nazca entonces es una zona donde se produce una gran cantidad de terremotos y de gran intensidad ¿qué es lo que hace este instituto geofísico? elabora un mapeo de la provincia respecto a los a los datos de terremotos que se fueron produciendo en los años previos y su intensidad y a partir de ahí se genera una reglamentación municipal en la cual se le da indicaciones de cómo deben ser las construcciones tanto de casas como de edificios para poder prevenir la destrucción en el caso de que se ocasione un sismo es decir en el caso de una persona que vaya a construir un arquitecto o un ingeniero algún tipo de construcción ellos deben tener en claro cuáles son los el riesgo sísmico que podría sufrir digamos la estructura que va a construir y a partir de ello elaborar de acuerdo a los materiales que vaya a utilizar esa construcción tiene que utilizarlos para poder amortizar lo que podrían ser posibles daños cuando se produzcan estos sismos ¿sí? Bien en este caso vamos a hablar de los sismógrafos y bueno los sismogramas los cuales son la principal herramienta de estudio que tienen los sismólogos el sismógrafo es un instrumento que sirve para registrar la intensidad duración y otras características de los temblores de la tierra durante un terremoto está constituida ¿sí? por bueno un soporte lo cual sostiene un cuerpo elevado que posee una determinada evidencia el cual está sostenido por un hilo fino y en su punta tiene una aguja con tinta la cual está en contacto ¿sí? con un tambor con papel el cuerpo que está elevado cuando se produzca el temblor digamos que va a permanecer inmóvil mientras que el resto de la estructura donde se encuentra montado va a ser lo que va a vibrar con el terremoto esto esto lo que va a producir va a ser la toma de datos ¿sí? de las ondas sísmicas este aparatito es muy preciso ¿sí? es muy sensible y puede captar ondas sísmicas de muy bajo grado que ni siquiera nosotros los humanos lo podríamos percibir y va a ser todo marcado en lo que es el sismograma que vendría a ser muy parecido a lo que sería un electrocardiograma que detecta los impulsos eléctricos del corazón cuando bombea sangre al cuerpo cabe destacar que hay dos tipos de sismogramas horizontales y verticales para que así de esa forma se puedan medir lo que son las vibraciones tanto horizontales como verticales que produzcan los terremotos recuerden que en la superficie además de las ondas internas P y S podemos siempre se van a producir dos tipos de vibraciones que son las ondas Raleigh las cuales tienen un movimiento oscilatorio parecido a las olas del mar y las ondas LOP que tienen un tipo de movimiento de sisaya en la superficie de la tierra los sismogramas nos sirven principalmente para hacer el cálculo de la magnitud de un terremoto ¿cómo se realiza este cálculo? mediante esta fórmula que se encuentra aquí en donde principalmente toma en cuenta dos medidas una de las primeras medidas y principales que nos interesa digamos conocer para determinar la magnitud de un terremoto es la máxima amplitud de ondas ¿sí? la máxima amplitud que presente el sismograma será la magnitud que nosotros vamos a sacar y vamos a decir que en esa magnitud va a estar representada el sismo que hemos percibido mientras que el otro dato que nos interesa conocer es la diferencia de tiempo que existe entre la llegada de las ondas P con respecto a las ondas S acuérdense que siempre las ondas P o primarias como bien tiene su nombre indican que van a ser las primeras ondas que se van a percibir y posteriormente van a llegar a las ondas S que tienen un movimiento perpendicular a la dirección de la que se traslada la onda y son ondas muchísimo más lentas la diferencia en el tiempo entre que lleguen las ondas P con las S nos va a indicar a qué distancia aproximadamente se produjo el terremoto mientras mayor sea el intervalo entre las ondas S y P será mayor la distancia a la que se produjo el sismo percibido también acuérdense que va a haber veces en las cuales no vamos a percibir quizás las ondas S debido a que podría haber en el medio algún cuerpo líquido o gaseoso en el cual no se puedan transmitir las ondas S bien como ya mencionaba para el cálculo de la magnitud en este caso nosotros aquí tenemos dos datos para entrar a este gráfico por un lado es el tiempo que vendría a ser la diferencia de tiempo que se registra entre la llegada de las ondas P y la llegada de las ondas S y que a la vez esto se traduce en la distancia aproximada a la cual se produjo el foco del sismo y por otro lado tenemos la entrada de este gráfico que nos va a medir la amplitud la máxima amplitud de onda que registremos en el sismograma y estos dos datos de entrada nos va a dar la magnitud del sismo que hemos percibido en cuanto a los 10 peores terremotos registrados en el mundo desde el año 1906 que fue cuando se empezó a utilizar los sismogramas en el mundo hasta el año 2010 aproximadamente tenemos estos 10 fíjense como en el top 10 del ranking observamos a Chile en 3 de estos 10 terremotos debido a que es una zona que está constantemente azotada por estos fenómenos otra zona la cual podemos destacar es Alaska en la cual también se han producido grandes terremotos de gran magnitud y en menor medida bueno las zonas de Oceanía Indonesia bueno aquí no está mencionada pero China y Japón son otros dos países los cuales son azotados por sismos constantemente aquí podemos observar que el terremoto más grande jamás medido fue en el año 1960 en Chile de 9,5 en la escala de Frickster este es el terremoto más fuerte que se ha registrado y no me quiero imaginar lo que se habrá sentido ese día ese sismo bien aquí como esto lo podemos asociar con cómo es la zonificación sísmica de la República Argentina en donde se producen los sismos más fuertes en el país y como bien podemos apreciar aquí donde está ubicada la provincia de San Juan es la zona donde es la zona donde más fuerte se producen los sismos por eso está marcada en roja y a medida que nos vamos alejando de esta zona los sismos empiezan a disminuir observemos que entre ellos está marcado aquí en un color rosado digamos Santiago del Estero y y observemos también cómo es la forma en la cual están distribuidos las diferentes zonas sísmicas acuérdense que los sismos principalmente son causados por la subducción de la placa de Nazca en la placa sudamericana entonces podemos observar cómo a medida que nos adentramos en el continente esto lo podríamos asociar de cómo esa capa va va emplazándose va va bajando digamos por debajo de esta placa sudamericana con un ángulo es decir que a medida que nos adentramos en el país y por ejemplo en este caso Argentina la placa se va a encontrar en una zona más profunda es por eso que nosotros podemos asociar que los sismos en cuanto a su intensidad van disminuyendo a medida que nos adentramos mientras que cuando nos acercamos en la dirección hacia la cordillera la intensidad de estos sismos del registro sísmico va aumentando porque nos encontramos en una zona más superficial de la cual la placa de Nazca subduce por debajo de la sudamericana en cuanto a los efectos de los terremotos podemos hablar de lo que es el movimiento y la estructura del suelo que causa daños a edificios o estructuras rígidas que se encuentran en el área afectada por el sismo dependen de la intensidad del movimiento dependen de la distancia entre la estructura y el epicentro y dependen también de lo que es las condiciones geológicas y geomorfológicas que permiten mejor la propagación de ondas en este caso podemos observar si mal no me equivoco esta es una foto sacada en Alaska cuando se produjo el segundo terremoto más fuerte registrado en la historia podemos observar la gran cantidad de daño y la gran cantidad de energía liberada para que se produzca todas estas modificaciones en la ciudad luego también podemos hablar de lo que son los cogimientos y deslizamientos de tierra entre ellos tenemos los terremotos tormentas actividades volcánicas marejadas y fuego que pueden propiciar inestabilidad en los bordes de los cerros y de las otras elevaciones del terreno lo cual provoca corrimientos en la tierra es decir siempre va a estar asociado si nos encontramos en una zona de gran pendiente a este tipo de fenómenos geológicos que son los corrimientos en la tierra así como lo vimos hace aproximadamente tres semanas en los procesos de remoción en masa otro fenómeno asociado a los terremotos son los indecendios en donde bueno los incendios como bien sabemos el fuego puede originarse por el corte del suministro eléctrico posteriormente a daños en las redes de gas de grandes ciudades estos también son fenómenos frecuentes asociados a los terremotos que se producen en las grandes ciudades como efectos secundarios podemos mencionar las pérdidas de vidas cuando son demolidas las diferentes estructuras como edificios puentes y presas bueno en este caso este también esta imagen si mal no recuerdo es del terremoto de Alaska de 1960 en la cual no recuerdo si fue un viernes santo para ser más preciso y en los cuales no se produjeron una mayor cantidad de pérdida de vidas humanas debido a que al ser un viernes santo no había una gran actividad comercial y tampoco no estaban abiertas las escuelas por lo cual gracias a ese factor de suerte digamos no se pudieron lamentar más pérdidas humanas pérdidas de vidas humanas y bueno otro de los efectos secundarios son la desviación de causas de fríos esto es un producto del cambio en la geomorfología del lugar en donde se produzca el sismo debido a una modificación en el perfil en el cual el frío siempre va a buscar la zona de menor gradiente para ir liberando digamos ir buscando una zona de cuenca en donde pueda liberar el líquido transportado bueno aquí al final aquí vamos a ver algunas fotos digamos de algunos efectos que produjeron los diferentes sismos aquí una foto muy muy elocuente en lo cual se observa cómo se rompió este camino a la mitad prácticamente debido a un sismo producido en Concepción Chile este es la caída de un puente provocado por el terremoto de Alaska de 1962 el terremoto de Rusia no recuerdo bien a ver ya les digo en qué lugar fue aquí en el cuadro dice no no dice bueno terremoto de Rusia uno de los cinco más fuertes de la historia prácticamente devastó todo no dejó nada en pie y las pérdidas materiales fueron totales no quiero imaginar la cantidad de vidas que se perdieron aquí el terremoto de Indonesia que ahora bueno vamos a ver un video el cual el terremoto de Indonesia está asociado a un fenómeno a otro fenómeno geológico que van de la mano con los terremotos que son los maremotos los maremotos son fenómenos geológicos originados por los sismos que se producen en el interior de una corteza oceánica ¿sí? es decir que por arriba de esa corteza haya un nivel de agua considerable cuando se producen los terremotos generalmente posteriormente a esto se genera una ola se genera una ola de una considerable altura que en mar abierto suele no ser percibida debido a que puede ser aproximadamente un metro dos metros tres metros los cuales podría pasar como una ola normal pero a medida que esa ola que es de gran velocidad también tengo que destacar cuando se va aproximando a la costa esa ola empieza a perder velocidad y la masa de agua se empieza a acumular eso hace que esa ola aumente su altura y cuando se adentre y cuando se adentra en lo que es las costas ¿sí? produce una gran cantidad de daños justo aquí tengo unos videos de tres maremotos que se produjeron y que fueron filmados seguramente muchos ya lo vieron ahora les voy a compartir la pantalla de esos videos dígame si pueden ver la pantalla si se ve perfecto bueno en este caso vemos como fue el maremoto que se produjo posterior al terremoto del 2011 en Japón en este podemos podemos observar que aquí a lo lejos en el horizonte se empieza a observar cómo se empieza a levantar la marea un fenómeno característico de los maremotos es como al principio el agua es como que va hacia atrás y luego como que toma impulso y cuando llega a la costa llega en forma de una ola grande una ola alta y la cual empieza a adentrarse en la línea de cógita bueno esto fue en el año 2011 se produjeron una gran cantidad de pérdidas materiales pérdidas de vida y además lo que ocurrió aquí en Japón es que otro como estaba ubicada en esta ciudad creo que era una central nuclear la misma colapsó y se produjo un desastre nuclear en esa zona es decir que el maremoto causó una gran cantidad de efectos secundarios bastante perjudiciales para todos los habitantes de la zona o sea no fueron solo no solo sufrieron las consecuencias de esta ola gigante sino también sufrieron posteriormente el desastre nuclear de la planta no estoy seguro si era de Fukushima no qué desesperación sí 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 en este caso sí tienes que estar las alarmas son puestas generalmente pero pero lamentablemente hay mucha gente que no no llega digamos a poder salvarse en esos casos y si tienes algo algo material en esa zona olvídate ahí ahora tienes que dar por perdida si estás en el auto o algo ahí recomiendo dejar el auto y subir a un edificio cuando puedas este es el maremoto de Indonesia este hicieron una película de este maremoto hicieron una película no me acuerdo el nombre nunca la vi a la película la verdad creo que era la historia de una familia estadounidense una historia real de una familia estadounidense la última ola creo que se llama ¿cómo se llama? creo que se llama la última ola que se separan ahí las familias se encuentran ahí los nitos con la madre esa esa fue de esto fue de este caso este fue del maremoto que se produjo y posterior tsunami en Indonesia este es uno de los desastres naturales donde más vidas se perdieron y bueno como viene ahí esa gente está muy mal ubicada eso pasa cuando muchas veces subestiman al poder de la naturaleza profe y a nivel de daño estructural ¿qué sería peor? ¿un buen maremoto? ¿a nivel de daño estructural? siempre es muy relativo es muy relativo de a qué distancia se produce se encuentra una ciudad del foco del terremoto y qué posibles consecuencias puede ocasionar por ejemplo hoy en día hay un mapeo sísmico en el cual elaborado sobre la falla de San Andrés en la cual se predice que va a ocurrir un sismo muy grande quizás nosotros nunca lo lleguemos a apreciar en nuestras vidas porque ese sismo puede ocurrir de aquí a 100 años por ejemplo o quizás pase mañana en la cual se va a producir un sismo muy grande y se va a producir grandes pérdidas estructurales y materiales debido a que esa zona donde se predice que va a ocurrir está ubicada muy cerca digamos de una área urbana siempre esas pérdidas materiales van a ser relativas a la magnitud del sismo y a la cercanía que se encuentre de algún centro urbano generalmente se dicen que grandes sismos y cercanos a zonas a ciudades se producen cerca de unos 10 sismos al año en todo el mundo pero cuando ocurren las pérdidas materiales son gigantescas y siempre son relativas relativas a la cercanía de la que se produzca el foco también algo que cabe destacar es que también depende del país donde se produzca Indonesia a pesar de ser un país bueno este es de la película este es el tsunami que bueno después hicieron la película de Indonesia hubo dos maremotos y este del 2004 fue el más fuerte en todo esto son imágenes reales ahí estoy viendo que son de National Geographic siempre va a ser relativo también al país en donde se encuentra en un tipo de país por ejemplo más pobre digamos entre comillas como es Indonesia las pérdidas materiales van a ser mucho más fuertes y para el país van a ser mucho más difíciles de recuperarse en cambio tenemos el otro cara de la moneda cuando se ocurren este tipo de fenómenos si bien es muy difícil o sea no se pueden evitar pero cuando se producen en países con un nivel económico ya más fuerte por ejemplo Japón la reestructuración va a ser mucho más fácil mientras que en estos países va a ser muy difícil como bien ven aquí el maremoto arrasó con toda la ciudad no, eso nada exacto y una una cosa que tienen que tener en cuenta bueno esa persona aquí la están filmando esa persona la trago el agua directamente algo de que tienen que tener en cuenta también que se pueden presentar diferentes oleadas en el maremoto no es que sea una sola ola principal si mal no recuerdo creo que fue en Hawái en el año 1960 la década del 60 se produjo un gran tsunami en la cual la tercera ola que llegó seis minutos después de la primera se llevó una gran cantidad de vidas humanas debido a que luego de que pasó la primera ola la gente se volvió a acercar a la costa y pensó que ya había pasado lo más fuerte pero en realidad todavía le faltaba lo peor así que en este tipo de fenómenos nunca hay que confiarse nunca hay que subestimar el poder de la naturaleza así que bien chicos esta va a ser la primer parte de la clase ahora vamos a tomarnos cinco minutos ¿sí? y ahora volvemos con la segunda parte de la clase que va a ser de vulcanismo ¿sí? así que en cinco minutos volvemos ¿sí? 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 Gracias. 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 Bueno chicos. Vamos a continuar con la última parte de la clase. Vamos entrar ahora en el tema de vulcanismo. Ahora les comparto la pantalla Bien Antes de adentrarnos en el tema de vulcanismo en sí Y también como consejo para cuando el día de mañana vayan a rendir Y por ejemplo elijan este tema entre todos los que hay en las unidades para poder exponer Antes de hablar de vulcanismo siempre es recomendable empezar a hablar de lo que es un magma Acuérdense que el magma es una masa de rocas fundidas que se encuentran en las capas más profundas de la Tierra A muy elevada temperatura y presión Y que puede fluir al exterior a través de un volcán Cuando el magma sale al exterior de la corteza terrestre se denomina lava La evolución de los magmas Como viene aquí lo que pueden apreciar El proceso principal en la evolución de los magmas es la diferenciación magmática ¿Qué es lo que quiere decir? Es una cristalización fraccionada Que se produce cuando el magma se va enfriando paulatinamente Y van cristalizando sus componentes según su punto de fusión Se produce una diferenciación gravitatoria En la cual se depositan en el fondo de la cámara Los materiales de mayor densidad Y se produce un transporte gaseoso Esto quiere decir que es cuando los gases Arrastran hacia el techo de la cámara Algunos de los elementos menos densos Se produce en segunda instancia un proceso de asimilación Que esto ocurre cuando el magma se contamina Por la fusión de parte de la roca encajante Y un proceso de mezcla Que es cuando se mezclan dos tipos de magma Que han sufrido dos procesos de diferenciación diferentes Y se unen en una sección de la cámara Es ahí cuando se produce esa mezcla de magmas Bueno, como bien mencionaban Uno, entre los procesos de diferenciación magmática Se producen principalmente por el descenso de la temperatura Desde los 1300 grados Que sería la temperatura a la cual empiezan a cristalizar Los primeros minerales Entre los que se encuentran las plagioclasas alcalinas Y los olivinos y peroxenos Generando magmas de tipo gábricos Luego cuando va disminuyendo la temperatura Empiezan a cristalizar las plagioclasas ya intermedias Entre alcalinas y ácidas Y anfíboles Y produciendo un magma ya diurítico Y luego ya cuando vamos a la última parte Que se encuentra entre los 800 y los 650 grados Es cuando empiezan a cristalizar minerales de composición más ácida Como son las plagioclasas justamente ácidas Hortoclasas, cuarsos, algunos tipos de anfíboles y biotita Generando un tipo de magma granítico Entre las estructuras principales magmáticas Que podemos clasificar Se encuentran Los batolitos Que es un conjunto de intrusiones discordantes y regulares Y de mayor tamaño entre las estructuras Los batolitos generalmente se encuentran asociadas a orógenos Es decir, a cordilleras Muchas veces se encuentran en sus núcleos Y son estructuras de más de 100 kilómetros cuadrados Luego nos encontramos con los diques Que son unos cuerpos tabulares Discordantes Relativamente a angosto A menudo con trazas verticales Cuando se refiere a cuerpo tabular discordante Se refiere a los cuerpos o estructuras geológicas Que va atravesando el dique Los sils son un cuerpo tabular ya concordante ¿Concordante con qué? Con respecto a los diferentes cuerpos geológicos Generalmente son rocas sedimentarias estratificadas Y los sils se encuentran entre los estratos Los cuales representan una zona de debilidad En la cual lo que busca el sil Es una zona donde poder acumularse Luego tenemos los lacolitos Que también son cuerpos concordantes Como son los sils Con la base esencialmente plana Y que forma un domo Lo cual ese domo Modifica Las estructuras de la roca circundante O la roca de caja En la cual se encuentra Los lopolitos Son cuerpos concordantes Con una punta relativamente plana Y de base convexa Como una cuchara A diferencia de los lacolitos Que vendrían a ser estos los invernos Y luego tenemos Los facolitos Los cuales son Es un plutón concordante En forma de lente Que ocupa la cresta De un anticlinal Acuérdense que el anticlinal Es un tipo de pliegue Y lo cual está asociado A este tipo de facolitos Bien Esta parte de textura Vamos a saltearla ¿Sí? Vamos a adentrarnos Bueno En lo que es La composición de los magmas La cual está definida Principalmente por El contenido de silice Podemos dividirlo En Tipos ácidos En los cuales El porcentaje de silice Supera el 66% Tipos Intermedios En los cuales La cantidad de silice Se encuentra entre el 52 Y 66% Tipo básico Entre el 45 Y 52% Y tipo ultra básico Cuando la cantidad de silice Es menor al 45% Aunque este tipo de magmas No es muy abundante En lo que es La corteza terrestre Son muy raros La verdad De encontrar Bien En cuanto A los tipos de roca Que podemos encontrar Tenemos lo que son Las rocas plutónicas Por un lado Y las rocas volcánicas Que cristalizan En la corteza terrestre Y sus equivalentes Y sus equivalentes En este caso Están Ubicadas De una forma En la cual De derecha A izquierda Aumenta La acidez De la roca Es decir Aumenta el contenido De silice En la misma Entonces Vamos a tener Lo que es La periodotita Y su equivalente Bueno Aquí no está puesto Que es la comatita La cual Son rocas Ultrabásicas Las cuales No se encuentran Muy frecuentemente En el planeta Y se forman En zonas específicas Como en las zonas De Trif oceánico Luego Dentro de lo que son Las rocas básicas Podemos encontrar Lo que son Los basaltos Y los gabros Ya adentrándonos En rocas Un poco Intermedias Digamos En cuanto a su contenido De silice Encontramos Lo que son Las dioritas Y su equivalente Extrusivo La andesita Luego tenemos Ya llegando Al grupo De las ácidas Por un lado Tenemos Lo que son Las cienitas En donde Se empieza A observar Alguna presencia De feldespato Potásico Y la traquita Y por último Las rocas Más ácidas Que tenemos En la clasificación De las rocas Igneas Que son El granito Y su equivalente Extrusivo La geolita En la tierra Nada es estable Ni definido Dado que está En constante Cambio Por efecto Climatológico O geológico Los cambios Pueden ser rápidos O lentos Dependiendo Del proceso Además También pueden ser Debidos Por el efecto De los seres vivos Y como ejemplo Encontramos El famoso Efecto invernadero En este caso Bueno Aparecíamos de nuevo Un corte De la estructura Interna De la tierra Constituida Por un núcleo Interno Un núcleo Externo Lo cual Es muy probable Que en los próximos años Quizás Adentrándonos más En el estudio Se confirme La teoría De que existe Una tercera parte En el núcleo Hablamos de un núcleo Intermedio Quizás Todavía no se lo puede afirmar Un manto inferior Un manto superior Y la corteza La corteza La cual se divide En corteza oceánica Y corteza continental Como bien sabemos La temperatura De la corteza Terrestre Depende fundamentalmente De las radiaciones Solares Pero si profundizamos Podemos observar Que la temperatura Va en aumento Pero no es provocado Por la radiación Solar Sino más bien Por el calor Del núcleo De la tierra Este aumento De la temperatura Al profundizar Se le conoce Con el nombre De gradiente Geotérmico Y esta temperatura Aumenta En un promedio Unos 3 grados Cada 100 metros Esta energía térmica Es el responsable Del origen De muchos procesos Geológicos Entre ellos Los volcanes Bien A pesar de las altas Temperaturas Que existen En el interior De la tierra La corteza Y el manto terrestre Se hallan Globalmente En estado sólido La temperatura Mil kilómetros Es aproximadamente De 1300 grados Lo suficiente Como para fundir A cualquier tipo De roca Este proceso Está acompañado Además De una presión Elevada Que ayuda A la función De la roca También se encuentra La presencia De agua La cual ayuda También A la fusión De esta Todo este material Recibe El nombre De magma Y este va Acompañado De materiales Sólidos Y gaseosos Bien ¿Qué es un volcán? Un volcán Está definido Como cualquier Punto de la tierra Por el que salen Materiales Incandescentes Procedentes Del interior De la tierra En la actualidad Hay unos 500 volcanes Activos En el mundo Por ejemplo El Etna En Sicilia Que está casi siempre En erupción Y que generalmente Sale en las noticias Todos los meses En España Encontramos El Teide Su forma es cónica Con laderas empinadas Y alcanza Varios miles De metros Estos volcanes Se consideran Activos Cuando han tenido Erupciones En los últimos 25.000 años Es decir Que en una escala De vida humana Quizás Un volcán Sea activo Pero nunca Lo veamos Hacer erupción Entre las estructuras De los volcanes Podemos Diferenciar Diferentes partes Por un lado Tenemos lo que es El cráter Que es el orificio Por el que salen Los productos Volcánicos El cono Volcánico Que es el edificio Construido Por la acumulación De los materiales Volcánicos En torno al cráter En las laderas También pueden formarse Conos secundarios Ya lo vamos a ver Luego lo encontramos Con la chimenea Que es el conducto Que conecta El cráter El lugar Por donde sale Digamos La lava Con la cámara Magmática Que es el lugar Que va a aportar Esa lava Que va a salir Y luego Por último Tenemos la cámara Magmática Que es el lugar Donde se acumula Antes El magma Antes de salir Al exterior En esta imagen Vamos a Apreciar De nuevo De diferentes partes Aquí Les va a quedar Un poco más claro Obviamente Ven que la base Se encuentra Lo que es La cámara Magmática Que va a ser El lugar Que va a aportar Ese magma Que va a salir A la superficie Vamos a tener Lo que es La chimenea Que es el conducto Por el cual Se va a transportar Ese magma Hacia la superficie Y el cráter Que va a ser El orificio De salida Por donde Va a salir Ese magma Se pueden producir Conos secundarios Esto se produce Cuando Generalmente La chimenea Puede taponarse Y el magma Buscar algún Algún Tipo de salida Secundaria O algún Alguna fisura Que se encuentra En la corteza El magma La va a buscar Y va a empezar A ser destruido Esto va a generar Un cono secundario Por la acumulación Del material Que va saliendo A través De su cráter secundario Bien ¿Qué es lo que expulsa El volcán? Entre lo que podemos Nosotros Describir Que expulsa Se encuentra Por un lado Gases Los cuales son Los primeros En llegar A la superficie El más común Es el vapor De agua Pero también Encontramos El ácido El ácido cloídrico El dióxido De carbono El dióxido De azufre Y el hidróxido De azufre El dióxido De azufre Es muy peligroso Debido a que Este gas Al ser Mezclado Con el Con el agua Que se encuentra En la atmósfera Puede producir Ácido sulfúrico Lo cual puede Precipitar Y generar Lo que se denomina Lluvia ácida Luego Encontramos Lo que son Las lavas Lo cual es El material Fundido Que fluye Por la ladera Del volcán Se denomina También coladas Luego Encontramos Lo que son Los piroclastos Los cuales Son los sólidos Proyectados Al aire Por el escape De los gases Y por último Tenemos Lo que son Las cenizas Las cuales Son Los materiales Más pequeños Si el material Es inferior A 2 milímetros Se denomina Así La pili Se denomina A un tamaño De ceniza El cual Oscila Entre los 2 y 4 milímetros Y bloques Se denomina A los materiales Que superan Los 4 milímetros A mayor De ahí Para arriba Digamos Entonces Tenemos Tres principales Materiales sólidos Los cuales son Luego de los piroclastos Las cenizas El apili Y los bloques Bien Aquí podemos observar Cuál sería La ubicación De los productos Volcánicos La lava En este caso Que se transporta Por la chimenea Y sale por el cláter Muchas veces Puede taponar El conducto Volcánico Esto va a generar Un fenómeno De acumulación De gases Lo cual Al ir aumentando La cantidad De gases Va a aumentar Esta presión Hasta que llegue Un punto Que va a colapsar Y se pueden producir Violentas Explosiones Los cuales Generalmente Liberan Una gran nube De cenizas Esta nube De cenizas Esta cargada De material La cual Presenta Una gran cantidad De iones Estos iones Al entrar En contacto Con la atmósfera Pueden producir Rayos Los cuales Es un fenómeno Muy común En el cual Está asociada La actividad Volcánica Otro material Que se produce Aquí Bueno Son los piroclastos Los cuales Son Que es el material Sólido Expulsado Por este tipo De explosiones Y bueno Aquí en la base Se puede producir Otro fenómeno Que son nubes Ardientes Que es una mezcla De material De cenizas Y gases Ardientes Los cuales Se dirigen Ladera abajo En la dirección De máxima pendiente Del volcán Y lo cual Es un fenómeno Muy peligroso Para cualquier ser vivo Que se encuentre cerca Una erupción Clásica Y Muy famosa Que generó Que marcó Digamos Un punto En la historia De las erupciones Volcánicas Más catastróficas De la historia Es la erupción Del Vesubio En la cual Se produjo La erupción Volcánica Y posterior Generación De esta nube Ardiente La cual Bajó Sobre la ciudad Corríjenme Si me equivoco Creo que fue De Pompeya Y mató A todos Los seres vivos Que había ahí Humanos Animales A todos Esta nube Ardiente Generó Que todos Los seres Que Que absorbió A su paso Los petrificara Los carbonizara Y bueno Es un A partir de ahí Se observaron Todos Una vez Que Obviamente Terminó Esta erupción Y pasó Esta nube Ardiente Volvieron A la ciudad Y se encontraron Con ese Con ese Paisaje Y hoy en día Creo que hay Museos Donde Donde se puede Observar Eso Todos los seres Todos los seres Que fueron Afectados Por esa erupción Los cuales Fueron Conservados Como Carbonizados Ahora Hace poco Creo que Esta semana Hubo un volcán En Indonesia Por Los indoneses Son afectados Por todos Los fenómenos Geológicos Donde Se observó También Una nube Ardiente La cual Bajó Sobre una población Que se encontraba Cerca de ese volcán Que la verdad No recuerdo El nombre De ese volcán Generalmente Tienen nombres Muy característicos De cada De cada región Donde se encuentran Por eso Varían tanto Bien Aquí tenemos Otra diferenciación De los diferentes Productos Bueno Como bien Mencionamos Encontramos Por un lado Los gases En los cuales Los más abundantes Bueno Son el dióxido De carbón Y el vapor De agua La lava Que es la parte Fluida Que es una mezcla De rocas fundidas Y fragmentos sólidos Que no contiene gases Y los piroclastos Los cuales Podemos diferenciar Lo que son Las cenizas El cual Tiene un tamaño De arenas Limos La pili Que tiene un tamaño De gravas Y los bloques Volcánicos Que son fragmentos De gran tamaño Los cuales Pueden ser Totalmente sólidos ¿Sí? O pueden ser Sólidos En su interior Y en el interior Tener parte De roca fundida Este tipo De materiales Al ser un poco Más pesados No tienen Una gran trayectoria Digamos En el aire Al ser Expulsados Por el volcán Lo máximo Creo que se midió Fue en un volcán Creo que en Japón Los cuales Volaron cerca De 600 metros Aproximadamente Desde el cráter ¿Cómo se produce Una erupción? Bueno El magma Contiene materiales En los tres estados Como bien dijimos Los gases Van a jugar Un papel fundamental En la erupción Su temperatura Y su alto contenido En gases Provoca que sea Menos denso Que las rocas Que lo rodean Por eso asciende Este magma En su ascenso Suele acumularse En un lugar Llamado Cámara magmática Y si esta Se encuentra llena Los nuevos aportes Desencadenan La erupción Porque aumenta La presión En la cámara Y sus paredes Se dilatan Y se fracturan Los gases Se escapan Por estas fracturas Y arrastran El magma Con él Esta es La principal Digamos Causa Por la cual Se produce Una erupción Entre los tipos De actividades Volcánicas Podemos diferenciar Dos Por un lado El tipo De vulcanismo Tranquilo Digamos Este está asociado A una lava Basáltica Es decir A una lava Básica Con bajo Contenido En sílice Pero de Mucha más Alta temperatura Este Por lo que Es un poco Es muy poco Viscosa Es mucho más Líquida Digamos Este tipo De lava Los gases No se acumulan Porque al ser Poco Viscosa La lava Se libera Lentamente Habiendo Pocas Explosiones Hay pocos Piroclastos Porque hay Pocas Explosiones Un ejemplo Un ejemplo De este tipo De erupciones Volcánicas Podemos encontrarla En la isla De Hawái Y bueno Aquí pusimos El ejemplo Del Kilauea Creo Si no me equivoco En la isla De Maui En Hawái Lo cual Está asociado A un fenómeno Geológico Que se observa En ese caso Lo cual No está asociado A ningún contacto De placas Sino a la presencia De un punto caliente Lo cual Es una Pluma de magma Que se encuentra Por debajo De la superficie Muy grande Que expulsa Ese magma Constantemente Hacia la superficie Y genera Toda esa Actividad volcánica Que posteriormente Formó Las islas De Hawái Y luego Tenemos El tipo De activa Volcánica Explosiva Más violenta Aquí la lava Se caracteriza Por ser Muy viscosa Ácida Solidifica Rápido Esto ocasiona Que se obstruyan Los conductos Los gases Se van Acumulando Hasta que En un momento Colapsa Y se generan Esas fuertes Explosiones Que proyectan Los piroclastos En este tipo De erupciones Se generan Las que Hace un rato Mencionaba Que son Las nubes Ardientes Las cuales Arrasan Con todo A su paso No hay nada Que se salve Un ejemplo Típico Bueno Es el Stromboli Otro ejemplo Que Es muy conocido Es el Del Vesubio Como mencionaba Al principio El Santa Elena Que Está ubicado En Estados Unidos Y que Ocurrió En 1980 Ya en un rato Les voy a mostrar Un video De esa erupción En la cual Se perdieron Más de 50 vidas Humanas Así que Bueno Generalmente La gran diferencia Entre estos dos Tipos de erupciones Acuérdense Siempre va a ser La composición De ese magma Si es un magma Mucho más básico Va a ser Mucho más líquido Más fluido Y el escape De gases Al no haber Tanta cantidad De gases Va a ser Una liberación Del magma Más pacífica Más fluida Digamos Como ocurre En Hawái Mientras que La lava Es más viscosa Más ácida Va a generar Un tipo de erupción Muy violenta Como ocurrieron En estos casos Que les mencioné ¿Sí? Todo es debido A la composición Magmática Bien Aquí en los tipos De actividad volcánica Los que son Efusivas O más tranquilas Como bien les mencionaba La lava generalmente Es basáltica Sale a bajas temperaturas Por lo que es Poco viscosa Aquí los gases No se acumulan Porque al ser Poco viscosa La lava se libera Lentamente Habiendo pocas Explosiones Y no se produce Ese tipo De Taponamientos En el cráter Hay poca presencia De piroclastos Porque hay pocas Explosiones Y luego Nos encontramos Con el segundo Caso Lo cual es Una erupción Explosiva En la cual La lava es muy Viscosa Solidifica Rápido Obstruye Los conductos Los gases Se acumulan Provocando fuertes Explosiones Que proyectan Piroclastos Se originan Piroclastos Forman nubes Ardientes Que arrasan Todo a su paso Un ejemplo De este Este tipo De acumulación De gases En el libro En el tarbook El cual Les recomiendo Estudiar la materia A partir de ahí Salvo Algunos temas Como creo que Macizo Macizo Rocoso En el cual Ustedes tienen En su programa Están Todos los temas Prácticamente Y les recomiendo Que cuando vayan A preparar la materia Lo estudien de ahí Siempre compara La acumulación De gases Con Con el de una Botella de gaseosa De como Todo el gas Se encuentra Presión Digamos En el envase Y al abrirlo Se genera Esa liberación Abrupta Lo cual hace Bueno La gaseosa No es nada Es un ruido Digamos Pero en un volcán Las presiones Son inmensas Y producen Ese tipo De explosiones Violentas Bien Entre los tipos De edificios Volcánicos Que podemos mencionar Podemos encontrar Por un lado Lo que son Los Estratos Volcanes Constituidos Por una Cámara Magmática Una Chimenea Que une La cámara Magmática Con la parte Superior Que es el Cráter Un Cono Volcánico Que el Cono Volcánico Está Constituido Por Los Diferentes Eventos Piroclásticos Y Magmáticos Los Diferentes Eventos Eruptivos Que tuvo Este Edificio Volcánico Los cuales Se van Acumulando En Diferentes Estratos Es decir En Diferentes Erupciones Que Fueron Armando Este Edificio Es por Eso Que se Denomina Estrato Volcán Y Generalmente Está A A Erupciones Violentas Magmas Ácidos Y Presentan Una Pendiente Mayor Que El Siguiente Caso Que les Voy a Mostrar La Pendiente Aquí Generalmente Tiene Un Gradiente De Equilibrio De Alrededor De Unos 30 grados Y Su Forma Es Muy Característica En El paisaje El Otro Tipo De Volcán Que Encontramos Son Los Volcanes En Escudo Bueno Aquí Podemos Mencionar Entre las Partes Se Encuentran Lo Que Es La Cámara Magmática La Chimenea Y En Este Caso Vamos a Observar Que En La Parte Superior No Hay Un Cráter Sino Hay Una Caldera En Un Primer Momento Hubo Aquí Un Cráter ¿Sí? En Lo Cuál Este Al Ir Haciendo Erupción Y Acumulándose El Magma Que Iba Corriendo Por La Pendiente Del Volcán Este Se Produjo Un Vaciamiento Y Un Posterior Colapso De Esa De Esa De Ese Cráter ¿Sí? Lo Cuál Origenó Una Caldera ¿Sí? Acuérdense Que Es Una Estructura De Derrumbe Que Se Produce En La Cresta Del Volcán Y En Estos Casos Los Volcán En Escudos Suelen Tener Una Pendiente Más Suave ¿Sí? También Característica Por El Tipo El Tipo De Lava Que Contiene Lo Cuál Este Va Fluyendo Por La Superficie De Manera Controlada Y Tranquila Sin Ningún Sin Ninguna Erupción Violenta En Su Historia Generalmente Los Volcanes En Escudo Son Muchísimos Más Grandes Que Los Estratos Volcanes Por Ejemplo El Kilauea De Hawái Tiene Aproximadamente Desde Su Base En El Fondo Del Océano Hasta El Punto Más Alto Del Mismo Unos 9 Kilómetros Los Cuales Aproximadamente Un Kilómetro Más Alto Que El Monte Ebrez Solo Que Parte De Este Volcan Se Encuentra Por Debajo Del Océano Por Eso Es Que No Es La Estructura Más Alta A Partido Del Nivel Del Mar Este Volcan No Es De Los Más Grandes Digamos En El Sistema Solar En El Sistema Solar Podemos Encontrar Otros Tipos De Volcanes Más Grandes El Volcán Más Grande Que Se Conoce Por Lo Menos De Nuestro Sistema Solar Está Ubicado En Marte Y Se Llama El Monte Olimpo El Monte Olimpo Si mal No Recuerdo Tiene Aproximadamente Unos 16 Kilómetros De Altura Y Unos 2500 Kilómetros Cuadrados De Base Para Que Vean Cuáles Son Las Magnitudes Que Pueden Tener Este Tipo De Volcán Bien Algo Que Es Muy Importante Aquí Es Poder Predecir Cuando Se Va A Producir Una Erupción Volcánica Debido Justamente A Poder Resguardar La Mayor Cantidad De Vidas Las Cuales Se Encuentren Cerca De Un Volcán Bien Aquí Como Mencionamos Aunque No Es Posible Predecir El Momento De La Explosión De Un Volcán Si Podemos Predecirlo Aproximadamente Según Varios Datos Que Podemos Ir Recopilando Entre Ellos Se Encuentran La Presencia De Pequeños Terremotos Que Ocurren Por La Ruptura De La Cámara Magmática Y El Ascenso Del Magma Cambio En La Inclinación Del Terreno Por Abombamiento Del Edificio Volcánico Algo Muy Característico Que Ocurrió En La Erupción Del Monte Santa Helena Y Que La Verdad Se Dieron Cuenta Tarde De Eso El Aumento En La Emisión De Gases Y El Aumento De La Temperatura Del Agua De Los Pozos Colindantes Al Volcán Los Efectos Y Consecuencias De Erupciones Volcánicas Bueno En La Erupción De Un Volcán Es Uno De Los Eventos Más Impresionantes Del Planeta Y Sus Efectos Se Pueden Sentir Tan Lejos Como En Un Continente Diferente Dependiendo Del Tamaño De La Erupción Algunos Volcanes Podrían Entrar En Erupción Y No Causar Demasiado Daño Incluso A Las Personas Cercanas Mientras Que Otros Son Tan Masivos Que Entrar En Erupción Pueden Desencadenar Una Catástrofe De Tamaño Mundial Las Erupciones Volcánicas Se Miden En Lo Que Se Llama BI O Índice De Erupción Volcánica Generalmente Uno De Los Mayores Peligros A Es La Emisión De Cenizas De Estos Fenómenos Geológicos La Emisión De Cenizas Causa Grandes Consecuencias Económicas A Los Países Que Se Encuentren Cerca Del Mismo Entre Ellos Los Fenómenos Que Se Producen Es El Impedimiento De La Actividad Aérea Se Deben Suspender Todos Los Vuelos Debido Que La Presencia De Cenizas En El Aire Hace Que Esa Ceniza Sea Absorbida Por ejemplo Por las Turbinas De Los Aviones Los Cuales Se Traban Digamos En El Aire E Impiden Su Coyecto Funcionamiento Y Pueden Producirse Como Se Llama El Colapso Del Avión Y Que Caiga Al Suelo Otra De Los Efectos Perjudiciales Para La Actividad Económica Es Son Los Inviernos Entre Comillas Que Se Producen Debido A que Al tapar El ingreso De luz A la Superficie Se Producen Consecuencias Asociadas A la Misma Entre Ellas Que Toda La Toda La Vida Vegetal No va A producir Lo que Bien Conocemos Como La Fotosíntesis Y Lo cual A lo Largo De Los Días Irá Muriendo Esto va A generar Que Los Animales Que Se Alimentan De Esa Materia Vegetal Posteriormente También Mueren Y Este Efecto En Cadenas Se Va Produciendo Mientras Más Se Alargue Esa Presencia De Cenizas En La Atmósfera Bien En El Caso Bueno De Las Erupciones Explosivas Si Hubiera Una Erupción Explosiva En Su Área Los Efectos Del Volcán Podrían Ser Devastadores Durante Una Erupción Explosiva El Volcán Arroja Lava Magma Y Material Volcánico Que Puede Viajar Por Varios Kilómetros De Distancia De La Montaña La Explosividad De La Erupción También Puede Provocar Flujos Piroclásticos Que Destruirán Cualquier Cosa En Su Camino La Ceniza También Podría Causar Graves Daños De Las Estructuras En Función De La Cantidad De La Misma Y Los Efectos Que La Respiran Podrían Estar En El riesgo De Ahogarse En ella Bien Aquí También Hay Otro Efecto Que No Mencioné En Los Cuales La Presencia De Cenizas Para Las Vías Respiratorias De Cualquier Ser Vivo Son Muy Peligrosos Debido Que Las Cenizas Están Constituidas Por Fragmentos De Cuarzo Los Cuales Pueden Ir Taponando Digámos Los Alveolos Pulmonares Y Eso Nos Impediría Respirar Bueno Aquí Los Problemas En Los Aviones Los Cuales Ya Les Mencioné Anteriormente Los Efectos En Ciudades Y Pueblos Los Efectos De Los Volcanes En Las Ciudades Y Pueblos Después De Una Erupción Pueden Variar De Ningún Efecto En Absoluto A Una Catástrofe De Magnitud Inconmesurable dependiendo Del Tamaño De La Explosión O Erupción Y Las Condiciones Atmosféricas Ya Ha Sucedido Antes Que Las Condiciones Atmosféricas Eliminen La Ceniza De La Ciudad Y Por Otra Parte Las Mismas Condiciones Podrían Dirigir Todos Los Efectos Nocivos De La Lava Ceniza Y Material Volcánico Directamente En La Ciudad Causando Miles De Muertes O Lesiones Bueno En Cuanto A Las Erupciones Del Medio Ambiente Como Ya Mencionaba Es Posterior Consecuencia Sobre Todos Los Seres Vivos En Lo Cuales Dependemos De Ésta Y Bien Por Último Tenemos Lo Que Son Los Efectos De Los Super Volcanes Estos Están Fuera De Todos Los Efectos De Los Volcanes En La Vida Cotidiana De La Gente El Más Temible Se Conoce Como El Super Volcán Estos Volcanes Alcanzan La Clasificación BI 18 Y 17 Y Son También Los Volcanes Masivos Que Podrían Destruir La Mayor Parte De La Vida En La Tierra Si Estallaran En La Actualidad Entre Estos Tipos De Volcanes Yo Les Puedo Mencionar El Nos Nos Encontramos Con Uno De Los Volcanes Más Grandes Del Planeta Y Que Si Hiciera Erupción Podría Causar Una Catástrofe A Nivel Mundial Tanto En Vidas Humanas Como A Nivel Económico Y Bueno Por último Vamos a Observar Aquí La Distribución De Los Volcanes Fíjense Al igual Que La Actividad Sísmica La Distribución De Los Volcanes Siempre Está Asociada A Los Contactos Entre Las Diferentes Placas Tectónicas Que Se Encuentran Principalmente Se Encuentran A Bordes Convergentes Es Decir Donde Una Placa Subduce Por Debajo De Otra Bueno De Nuevo Soy Reiterativo Pero Uno De De Las Placas Que Tenemos Más Cerca En La Cual Generan Todos Estos Procesos Volcánicos En La Placa De Nazca Que Subduce Por Debajo De La Placa Sudamericana Luego Tenemos Por Ejemplo Los Volcanes Que Se En Japón En Los Cuales Se Caracteriza Por Producirse En La Convergencia Entre Dos Placas Oceánicas Las Cuales Esa Actividad Ignea Y Orogenia Posteriormente Generó O Formó Lo que son Las islas Del Japón En Día En Indonesia Y Todas Estas Islas Del Pacífico Perdón Del Océano Índico También Son Otro Tipo De Zonas Donde Se Han Formado A Raíz De La Convergencia De Dos Placas Oceánicas Y En Menor Medida Podemos Observar En Las Zonas Del Oceánico Como El Oceano Atlántico Por Ejemplo En Donde Son Bordes Divergentes Donde Se Va Generando Corteza Oceánica Vemos Una Más Leve Actividad Volcánica Y Mucho Más Tranquila Bueno Yo ahora Les voy A Mostrar Unos Videos Para ir Finalizando De Algunos Ejemplos De Erupciones Volcánicas Para que Así Quizás Le quede Un poquito Más Claro Cómo Se Produce Este Es Un Video De Dos Minutos De La Erupción Del Monte Santa Helena Este Acuérdense Que Es Un Tipo De Erupción En Un Estrato Volcán El Tipo De Magma Que Se Libera Aquí Es Ácido Por Lo Cuál Genera Una Explosión Muy Violenta Si Y Por Consecuencia Todo Lo Que Se Encuentra Cercano A Su Erupción Corre Riesgo De Vida Yo Ahora Les voy Poner Con Volumen Ustedes Díganme Si Escuchan No Gracias. 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 Lo cual desencadenó, bueno, posteriormente la pérdida de muchas vidas humanas de gente que fue a ver digamos la erupción del volcán y este y bueno y desapareció ahí. Generalmente quedan sepultadas por las cenizas, por todo el material piroclástico que es expulsado por el volcán. Y por último les quería mostrar otros dos tipos de erupciones. Este pasó hace poco, que es la erupción del volcán Puyehue, ubicado en Chile, pero que afectó a nuestro país. Esta es una erupción intermedia, entre violenta y tranquila, debido a que la composición de su magma es un magma andesítico, característico de la cordillera de los Andes, en los cuales, bueno, en parte se liberó cenizas, material piroclástico, y bueno, esto generó una restricción aérea en nuestro país por varios días, debido a la expulsión de cenizas que eran emitidas por este volcán. Bueno, aquí observamos uno de los fenómenos, como bien les decía, que es la liberación de partículas cargadas en iones que generan rayos al entrar en contacto con la atmósfera, por eso parecen fotos salidas de una película de ciencia ficción. Aquí observamos, bueno, las consecuencias trágicas que sufrieron sobre todo los lugares cercanos a esa erupción, entre ellos se encontraba un bariloche, lo cual quedó sepultada en varias, en varios, en gran cantidad de cenizas, y eso también generó la pérdida de muchos animales, los cuales respiraban, digamos, esas cenizas, y le fueron tapando, digamos, los pulmones hasta que se asfixiaron y murieron. Y el último tipo de erupción que tenemos es una erupción de magma mucho más básico, tranquilo, en la cual se generan en los volcanes de tipo escudo, como los que se encuentran en Hawái. Aquí observamos cómo se producen las coladas de lava a partir del cráter que se genera en la cima de este cuerpo volcánico. La lava fluye, la velocidad de la lava generalmente varía, dicen que algunas veces varía hasta unos 30 kilómetros por hora, pero generalmente se mueve a unos pocos centímetros por hora, y observamos cómo arrasa todo a su paso. Por más de que sea lenta, no deja de ser un peligro, digamos, para la de vida humana. Y este es un fenómeno muy frecuente en esas islas, debido a que es un volcán activo en constante erupción, y es muy estudiado. Algo característico, como bien mencionaba, es la presencia de coladas de lava por toda la isla, que son de color negro, debido a la presencia de los minerales ferromagnesianos que constituyen esa lava. Así que, bueno chicos, con eso ya estaríamos, con la clase de hoy. Como para finalizar, lo que les puedo decir es que para el examen, bueno, esto ya voy a subir la presentación aquí, como me preguntó su compañera María Gabriela. Voy a subir estos dos powers al Q, pueden estudiarlos de ahí, les recomiendo que estudien sobre todo del Targuk, las diferentes unidades. Y los temas que irán en el parcial serán los cinco temas que di en las últimas cinco clases, la parte teórica, ¿sí? Y estudien la parte del práctico, los tres diferentes tipos de roca, que eso va a ser lo que irán a tomar los profesores Juan Cruz y Martín. Cualquier consulta, me la pueden hacer ahora, y si no, bueno, les debo recordar que los días lunes estamos dando consultas de once a una, y cualquier cosa podemos ver de extender una consulta más el día martes, antes de que finan el parcial. Bueno, si no hay dudas, chicos, cualquier cosa nos estamos viendo la semana que viene, en el parcial o en la consulta, ¿sí? Así que, bueno, que tengan el resto del día feriado bueno, que puedan descansar y estudien mucho para la semana que viene. Nos vemos. El parcial va a ser tomado en el horario de sus correspondientes prácticos, y los de la comisión del miércoles, rendirán el miércoles, y los de la comisión de los jueves, rendirán el jueves, en ese horario. Y será dividido en la primera hora, rendirán el práctico, y en la segunda hora van a rendir el teórico. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.